No me dio una garza molada Dándole combate un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza molada Dándole combate un río Así es como se enamora Y yo, tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Anda muchacho a la casa Y me trae la carabinación Pa' matarte, garina Que no me deja ir La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde, la luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde, la luna me guante Ayer tarde, la luna me guante Luna, luna, luna llena me guante Me guante Me guante Me guante No olvide una garza mora dándole combate a un ritmo Así es como se enamora tu corazón con el mío No olvide una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Anda muchacho a la casa y me trae la carabina fió Pa' matarte galina que no me deja ir La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la vez La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la vez Luna, luna, luna llena me guante Pa'ersлу Pabra y luego Luna llena me guante Gracias.